El Tecnológico de Monterrey anunció la convocatoria para su programa de becas Líderes del Mañana. Pedro Luis Grazas Soler, vicepresidente de la región sur del Tecnológico de Monterrey, señaló que este programa de transformación social busca que los estudiantes que tienen un buen desempeño académico y rasgos de líderes obtengan una beca del 100% para cursar sus estudios en esa institución. Líderes del Mañana es un programa de transformación social que hemos diseñado en el Tecnológico de Monterrey para que los chicos talentosos, los chicos transformadores que tienen un buen desempeño académico y que tienen rasgos de liderazgo y características de impulso social puedan participar en este programa con una beca del 100% para que puedan realizar sus estudios en el Tecnológico de Monterrey. ¿Esta convocatoria hasta cuándo se llevó a cabo? La convocatoria se cierra el día 31 de marzo. Está abierta ya en la página de Líderes del Mañana, en la página del Tecnológico de Monterrey. Ahí ellos pueden ver todos los requisitos y ahí se pueden registrar para iniciar todo su proceso de admisión. ¿En Oaxaca a cuántos jóvenes han beneficiado? Hasta ahorita tenemos cuatro estudiantes, de los 736 que tenemos en el programa a nivel nacional, hay cuatro chicos oaxaqueños y en este periodo ya tenemos cuatro chicos que han avanzado en su proceso. Esperemos que ahora que se junte el comité y todo lo que hace falta, puedan ser seleccionados otros cuatro. ¿Y cuál es la meta para Oaxaca? Bueno, no lo tenemos por estado, pero la meta es que podamos tener al menos otros 200 más este año. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati. Un excelente desempeño académico y que demuestren que tiene...